El próximo 15 de mayo estará en escenario barranqueño el grupo colombiano Siam, que brindará un gran espectáculo con su música. A su lado, abriendo este evento, estará Laura Guazá, quien se prepara arduamente para conquistar igualmente los corazones y espectadores de esta gran noche. Bueno, con todo el corazón, con muchísimo cariño y bueno, ensayando muchísimo para que esto sea algo de calidad como lo merecen todos los barranqueños. Bueno, vamos a cantar tres temas porque eso va a ser nada más como un abre bocas y bueno, estamos preparando lo mejor. Yo pienso que no se lo pueden perder y allá van a disfrutar muchísimo. Artista barranqueña con gran talento y proyección, con una inspiración que atrapará a sus oyentes y le abrirá puertas con miras a otros escenarios. Bueno, gente de Barranca, gente linda, gente querida, los invitamos el 15 de mayo para que nos acompañen en este gran concierto, donde usted se va a llevar un gran mensaje a su corazón, es a las 7 de la noche en el Teatro Auditorio del Club Miramar. No olviden, la cita es el próximo 15 de mayo en el Auditorio del Club Miramar. Y pienso en ti, quiero darte en la mañana, que anochezca y que no te vayas.